Con la llegada del buen tiempo a todos nos apetece tener nuestra casa a punto y aquí en el Mediterráneo realmente se vive muy bien y mis clientes más previsores ya me van mandando mensajes a partir de finales de enero principios de febrero para poner sus casas de verano a punto siempre hay algo que arreglar y hoy os quiero presentar una casa inspirado en el diseño mediterráneo esto seguro que os va a encantar a lo largo de los años no solamente he decorado apartamentos urbanos sino también casas de playa y sobre todo casas con espíritu con diseño mediterráneo aquí os dejo un vídeo en el cual ya os he hablado de este tipo de diseño y hoy os quiero presentar una casa que sigue todas estas reglas del diseño mediterráneo que no hay que confundirlo con el diseño inspiración estilo ibicenco muy diferente aquí está el vídeo hace poco os he presentado este estilo donde reina sobre todo el color blanco y el color blanco nos va a preparar el color blanco y el color blanco nos va a preparar el color blanco perfecto para casi todas las estancias de nuestra casa como por ejemplo el de recibidor con una inspiración más bien nórdica las cocinas en blanco nunca van a pasar de moda porque son muy eficaces y hasta los dormitorios en tonos muy claros también lo hemos visto no es mala idea pero hoy os quiero presentar esta casa que tiene un claro diseño inspirado en el mediterráneo y a pesar de que podéis pensar que pasar una casa muy blanca muy clara no es el caso tiene contrastes tiene negro tiene madera natural tiene tapizaría en tonos oscuros pero también tiene espacios abiertos aquí hay un vídeo en el cual ya hemos hablado de la eficacia de los espacios abiertos pero entramos ya a disfrutar de esta fabulosa casa y lo que más me gusta en esta casa es la cocina abierta y los techos con vigas de madera grandes no es un diseño rústico simplemente estamos un poco volviendo a nuestros orígenes a la madera la madera es pura tendencia ahora no solamente la utilizamos para el suelo sino también sobre todo para la cocina para las islas por ejemplo pero seguimos paseando por la casa que os parece este estilo por favor suscribiros al canal estoy seguro que siempre podéis aprender algo y mientras vayamos pasando por la casa seguramente os dais cuenta que el estilo mediterráneo también lleva contrastes lleva colores no es todo blanco también estamos viendo colores bastante subidos de tono no obstante la casa se define sobre todo por los espacios abiertos y a continuación os dejo un par de imágenes para inspirarnos un poco en la eficacia de las casas abiertas este vídeo es un poco más breve que los demás pero no podía resistirme a presentaros esta fabulosa casa con un claro diseño estilo mediterráneo que os parece dejarme un comentario por favor suscribiros al canal y así podemos seguir arreglando este mundo agregando un poco de color